Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Mayra. Estoy muy feliz y muy agradecida de poder compartir con ustedes el día de hoy. El tema de mascotas es un tema súper amplio, por eso decidí solamente enfocarme en perros y en gatos, ya que son las mascotas que comúnmente encontramos en los hogares. Esta es mi familia. Tengo cuatro perros. Tengo unico, tengo fofi, tengo acala, tengo al hilo. Fofi, cara y hilo son perros entre 13 y 15 años, son perros ya de la tercera edad, con muchísimos achaques y en ellas son en quien utilizo más los aceites esenciales todos los días, que ha sido una herramienta increíble para su bienestar, tanto físico y emocional. Y que sepan también que siempre lo hago de la mano del profesional. Siempre consulto con mi veterinario antes de usar cualquier aceite o cualquier nutracéutico en ellos. ¿Les gustan los aceites esenciales a los perros? Por supuesto que sí. Aman los aceites esenciales al igual que los amamos nosotros. Lo único que sí es súper importante saber es que el olfato del perro es 500 veces mayor al olfato del humano. Por esta razón, durante toda esta plática, les voy a recordar, diluye, 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 utiliza muy poca cantidad de aceite esencial para que hagas que esta experiencia también sea favorable y enriquecedora para ellos. ¿Cómo puedo utilizar los aceites esenciales en ellos? La primera forma de uso es la forma tópica. La manera en la que yo lo hago es pongo el rolón en la palma de mi mano, froto y aplico ya sea contra pelo, del pecho hacia arriba. Puedes hacer un masaje en su columna vertebral. El punto reflejo de los cachorros está en el centro de su huellita, no en los congelantes. Justo en el centro, ahí aplica el aceite esencial para que rápidamente entre a torrentes en guine. Otra forma en la que yo los utilizo es puedes poner poco en la palma de tu mano, una gota de aceite esencial y frota las palmas de las manos antes de aplicar el aceite para permitir que de esta forma se volatilice una parte del aceite esencial y sea mucho más trasitero la aplicación para ellos. La segunda forma de uso es la forma aromática. Te recomiendo que le presentes los aceites esenciales a tu cachorro, que él elija cuál es el aceite que necesita. Si se fijan aquí, con que está oliendo el frasco seguramente es de copaiba, porque ella ama la copaiba. Sin embargo, a los aceites que yo le presento, ella se retira y se da. De verdad, permitan comunicarse con ellos, ellos les dirán cuál es el aceite que necesitan. Otra forma de utilizarlo de manera aromática, que es la mejor forma para mí, es en el difusor. Pongan el difusor en un lugar donde esté abierto, con pocas gotas, ahorita vamos a hablar con cuantas, y van a ver como el beneficio es súper rápido por ese olfato tan potente que tienen los cachorros. Otra forma de utilizarlo de manera aromática es ponerlo un poco en su collar, o en un atomizador puedes poner aceite de coco y algunos aceites relajantes que puedes poner en su cama o en sus juguetes, para que estén muchísimo más tranquilos cuando tú no estás. La tercera forma de uso es la forma interna, la cual también podemos utilizar en los cachorros. Ahorita vamos a hablar del número de gotas, que es ideal, y la manera en la que yo lo hago es, en una cápsula pongo una o dos gotas de aceite esencial y les doy la cápsula, o les pongo una gota sublingual, volteo el frasco de copaiba o una gota sublingual o en el paladar. Yo no costumo utilizar los aceites ni en su agua ni en su comida, porque hay identificado que cuando pongo el agua o en la comida, o no se come la comida, o no vuelven a tomar agua durante todo el día. Por eso esta forma yo no la utilizo, pero las primeras dos me funcionan perfecto. ¿Cómo diluir los aceites? La verdad es que de todos los libros que he leído, los webinars y mi experiencia, les hice una tabla precisa y concisa, en donde vamos a abarcar tallas pequeñas, medianas y grandes, se los dividí en un rolón de 10 mililitros y en un atomizador de 30, ya que siento que el atomizador de 30 hace muchísimo más fácil la aplicación en los cachorros. Este número de gotas dividido en los aceites que vayas a utilizar dentro de la mesa, luego en la manera aromática, no más de 3, máximo 4 gotas en el difusor, no necesitas más, que el espacio esté abierto para que le permitas a tu cachorro se retire, si es que el aroma ya no lo quieres seguir oliendo. Y la manera interna, no más de 2 a 3 gotas al día, con eso es más que suficiente en ellos. ¿Qué aceites no utilizar? Miren, he leído y leído y leído y he visto webinars y webinars y doctores y demás, y en todos mencionan, precaución, no usar la utería, melaleuca y veis, que lo tiene el divino. Por esta razón yo decido no utilizarlos. Sé que para que la melaleuca de la uterra tenga un efecto secundario en nuestros cachorros debe ser una cantidad muy, muy grande de melaleuca para llegar a un efecto secundario. Sin embargo, tenemos un abanico de posibilidades enorme dentro de los cuales podemos sustituir perfecto, tanto la gluteria, como la melaleuca, como el lipglue. Por esta razón yo no los utilizo y utilizo otras opciones que ahorita les voy a comentar cuáles son. En la siguiente diapositiva podemos ver los aceites calientes. Estos sí se pueden utilizar en los cachorros, simplemente por favor utilícenlos con una dosis mínima, de verdad, con una gota de aceite esencial dentro de un bolón. Siempre que utilizo un difusor lo que hago es en un gotero pongo las gotas de aceites esenciales y de ese gotero pongo 3 o 4 gotas en el difusor. En ese gotero pongo solamente una gota. Por ejemplo, yo utilizo mucho el tomillo. El tomillo también está en el DDR Prime, que es increíble para ellos también, y el orégano está en el Hongar Plus, que también los utilizo en ellos. Entonces solamente que la dosis sea muy pequeña. Y si lo vas a aplicar de manera tópica, de verdad, cuando un aceite causa una irritación en la piel de los cachorros, tarda más de 24 horas en eliminarse esa irritación. No es como en los humanos, en donde me apliqué ya la limonera, me puse el coco y se quitó. No es así. Por eso es tan importante que utilicen muy poca cantidad de aceite esencial. Les hice un resumen de cuáles son los que me encantan a mí y les encantan a ellos, y creo que tienen usos muy versátiles, ¿no? Serían como unos aceites que podrían utilizar todo el tiempo para muchas cosas. Evidentemente iniciamos con el incienso, que es el rey de los aceites. En los cachorros también funciona eso de, si no sabes qué utilizar, utiliza incienso. Es súper bueno para ayudar cuando hay una sensación de inflamación, puedes aplicar un inculto por tuberancia, ayuda mucho a cambiar, a calmar la irritación de los tejidos, ayuda mucho a, es muy coaduvante para el sistema inmunológico, este, ayuda mucho también para relajar los músculos y las articulaciones. Y bueno, también mencionar que los aceites esenciales también tienen un efecto a nivel emocional en los cachorros. Y el incienso es el aceite que nos va a ayudar en aquel cachorro que fue maltratado, que ya no confía en los humanos, porque fue engañado por los humanos. Este aceite le va a ayudar a sentir paz y confianza. El segundo aceite que elegí, claro que es la lavanda, sabemos que la lavanda es súper buena para la ansiedad, es súper buena para el estrés, es súper buena para relajar, ayudar a relajar, como les comentaba, los músculos, calma la irritación de la piel y los tejidos dañados, este, es súper buena para la ansiedad, aquel cachorro que tiene ansiedad por abandono, la lavanda es increíble. Y también es un aceite que nos ayuda a ganar las desigualdades y los miedos. Es excelente para aquel cachorrito que llega por primera vez a jugar y tiene miedo, se pone lavanda en el difusor, ese miedo se le va a quitar. Otro aceite que me encanta es el cedro. El cedro es súper bueno y súper versátil, ya que nos puede contribuir también en todo lo que sea las vías respiratorias. Es súper bueno como repelente para las pulgas y todo este tipo de situaciones. El cedro también es súper bueno. Y a nivel emocional es el aceite de la comunidad. Cuando llega un cachorro nuevo a casa y queremos integrarlo a una manada o aquel cachorro que le es muy difícil cuando llega a alguna pensión, el cedro va a ser un gran apoyo en esta ocasión. Y el otro aceite que les pongo por aquí es la copaiba. Si tuvieran que elegir un solo aceite de todos ellos, definitivamente sería la copaiba. La copaiba es increíble, es súper versátil, ayuda a todos los sistemas del cuerpo, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, al sistema endocrino, al sistema, a todos los sistemas del cuerpo. Es súper, súper, súper versátil. También es súper bueno para el sistema nervioso, ayuda a tranquilizar. También es muy bueno cuando hay sensación de dolor, es súper bueno. También da mucho ayuda a ayudar y a fortalecer también el sistema inmunológico. Y bueno, a nivel emocional es un aceite que nos da una sensación de bienestar. También es de un gran apoyo para las vías respiratorias. El siguiente aceite es el árbol vital. A mí el árbol vital me encanta porque te va a funcionar muchísimo cuando hay alguna reacción ante algunos factores del medio ambiente. Le va a funcionar perfecto a sus cachorros y también es súper repelible. Y es un aceite que te ayuda a dar paz y calma. Definitivamente a estos aceites yo agregaría Tilesen para el apoyo al sistema digestivo. Es increíble. Balance nos va a ayudar a mantenerse en un balance tanto físico y emocional. Serenity es un aceite increíble para que socialice, para que se mantenga en calma cuando se queda solo en casa. Pueden usar los suplementos, los cachorros también, por supuesto, y van a tener todos los beneficios que tiene el árbol vital equipar en nosotros. Acuérdense que los omegas son increíbles cuando hay una situación de dolor crónico. Ayuda mucho a todos los procesos del cuerpo, a todos los procesos hormonales. Levará todas las vitaminas y los minerales que requiera. Le va a ayudar a que sus células funcionen muy bien. O sea, todos esos beneficios que tiene el árbol vital equipar en nosotros también se lo podemos dar a sus cachorros. ¿Cómo? Les hice una tablita de cómo pueden utilizar los tres frastos de la árbol vital equipar en base al peso de sus cachorros para que le tomen una foto y lo tengan guardado. Yo siempre les doy omega, sobre todo porque mis cachorros son de la tercera edad. Entonces su cuerpo ya es viejo, su cuerpo ya está cansado, hay mucho dolor y esto les ayuda a sentirse súper bien, sobre todo a los omegas. Otros dos implementos que no pueden faltar son el PBA6 y las enzimas digestivas. Acuérdense que el PBA6 nos va a ayudar muchísimo a la macrobiota. Y ya cuando tenemos un perro que es viejo y que a lo mejor ya ha tomado muchos tratamientos, pues hay que ayudarles a que su macrobiota esté correcta y que tenga un buen funcionamiento del sistema digestivo. Cuando los cachorros tienen alguna reacción en algunos alimentos, no duden en hortalizar TerraSign. O si tienen alguna reacción en la piel, también TerraSign es increíble. ¿Cómo puedo utilizarlos? Utiliza PBA6 una al día durante tiempo indefinido. Yo la verdad es que hago periodos de 90 días, descanso dos semanas, 90 días y los vuelvo a retomar. Y en cuanto a TerraSign, lo utilizan diario a todos, de media a una cápsula dividida en sus tres comidas. Y solamente tienes que abrir la cápsula, no saben a nadie, se lo comen perfecto. Tips de uso. Por supuesto que también les tengo algunos tips de uso. Aquí les voy a dejar todas estas recetas que yo también las he probado, que han sido increíbles. Les van a ayudar muchísimo a sus cachorros en todo postoperatorio. Les van a ayudar. Aquí les puse el Auchis, el famosísimo Auchis. Sí, melaleuca. Aquí vamos a ver por qué podemos sustituir la melaleuca y les va a funcionar muy bien. Para todo lo que sea apoyo a los músculos y a las articulaciones aromatoches, una excelente opción también. También tenemos los dipglú polipenoles, que son increíbles para apoyarlos en esta sensación de inflamación. Siempre que tengan mucho dolor, si su cachorro tiene mucho dolor, dos aceites que pueden apoyar mucho aquí. Es la copaiba, el incienso. Utilizo los sublingual dos veces al día. Los omegas también son increíbles. Y les compartí las mezclas que yo más utilizo en ellos por el tipo de padecimientos que ellos tienen. Pero bueno, para el oído, para el malestar, también les puse una mezcla calmante. Cuando dices al labrador, bájale tres raídas a tu intensidad. Le puedes hacer un atomizador que puedes poner en su cama, le puedes poner en su pelaje para que, por favor, en la tarde digas, bájale dos raídas a esa energía que tienen los labradores. Bueno, también típico que lo llevas a pasear mil horas, ya lo todavía no se puede ni levantar. Puedes usar estos aceites que te comparto aquí también. La limpieza dental. Este punto sí es bien importante. Nuestra pasta de dientes de la tierra tiene un ingrediente que se llama gilitol, que es un educarante artificial. El gilitol es súper tóxico para los cachorros. Por lo tanto, no utilizan la pasta de dientes, ni los probióticos de niños, ni las perlas de un árbol. Por eso les puse aquí una opción para lavarle los dientes a sus cachorros. Si tienen malestar estomacal, dais en el espectacular. Punto copé de asís y terra sain. Y por último, por supuesto que también les voy a hablar de las pulgas. Cuando hay pulgas, pueden prevenir pulgas o lo que sea. Pulgas de rapazes y demás. Lo pueden prevenir con terra sain en un atomizador. Lo colocan en su pelaje antes de salir a pasear. En el caso de que ya haya, pueden utilizar esta mezcla para eliminar las de toda la casa. Solamente saquen a sus cachorros de la casa cuando pongan esta mezcla en el difusor. Y también pueden limpiar todo. Ya ven que tenemos que limpiar todo. Entonces puedes lavar con puifal, puedes usar el concentrado de alongar. Y para tu cachorro puedes usar el shampoo, una gota de cero, una gota de romero y una gota de terra sain en todo el shampoo que vayas a utilizar. No más de una gota, con eso es más que suficiente, se los prometo. Les pongo otros tips que me han funcionado perfecto. Uno de mis cachorros cuando sale al pasear regresa y va bien, va bien, va bien. Y cuando le aplico esta mezcla le funciona perfecto y regresa como si nada. Aquí les pongo varias secciones. En el caso de que una no les funcione, les funcione mejor la otra. O puedan agregar otros aceites para este apoyo. Les pongo todos los aceites que pueden ser conjuvantes para la tierra respiratoria. Son todos los que yo he utilizado. Busquen cuál es el que sus cachorros requieren. A mí me fascina la combinación de sándalo, tomillo y lima. Es lo que mejor me ha funcionado. Sin embargo, tienen que encontrar qué es lo que su cachorro necesita. Al igual que los aceites relajantes. Y ahora me voy con los gatos. A los gatos les gustan los aceites esenciales. También les gustan los aceites esenciales. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los gatos son más pequeños, que su metabolismo es diferente, que hay una enzima que falta en su hígado para metabolizar tanto las hierbas, en este caso también los aceites esenciales. Por esta razón debemos de tener más precauciones. Observa mucho el comportamiento de tu gato cuando utilice los aceites esenciales y asegúrate que su salud sea buena. Diluye. Diluye, 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 porque son más pequeños. ¿Cómo utilizamos los aceites en los gatos? Utilízalos aromático en un difusor. Deja la puerta abierta. Ahorita vamos a ver cuántas gotas y de manera tópica también les gustan los aceites. No a todos, sin embargo a los que se dejan sin problemas y los vamos a poder aplicar. Las flores son increíbles para los gatos. Ahora, diluye, siempre diluye. ¿Cómo diluir? Aplica solamente de dos a tres veces al día, no necesitas más. Y aquí les puse en un rolón de 10 mililitros, solo dos gotas, 30 mililitros, son seis gotas. Parece muy poco, pero les prometo que con esto es más que suficiente. Van a hacer que la experiencia sea favorable para su gato y aromático, no más de tres a cuatro gotas. Y por favor, que la puerta esté abierta siempre. Permita que el gato se retire si no quiere estar ahí donde está el difusor. ¿Qué aceites no utilizar? Todos estos aceites no se recomiendan en los gatos. De verdad, no los utilicen. Hay otras opciones que podemos utilizar. Vamos a cuidar la salud y la integridad de nuestros gatos, sobre todo porque su metabolismo es diferente al de los humanos y al de los perros. ¿Qué aceites les encantan? Nuevamente los vamos a encontrar con el incienso que tiene los mismos beneficios que ya platicamos anteriormente, al igual que la lavanda y la copalga. Pero en esta ocasión les agregó el cardamomo. El cardamomo va a ser un gran apoyo para las vías respiratorias y va a ayudar mucho a disminuir las bodas de pelos, que son muy importantes en los gatos. Ayuda a limpiar sus vías respiratorias. Es súper bueno para también el sistema digestivo. El Uniperre es otro aceite que me gusta porque ayuda mucho a todo lo que sean las vías urinarias. También es un aceite súper bueno que va a ayudar en el sistema nervioso central. Es un aceite que nos va a ayudar también al funcionamiento de sus riñones. Es de gran apoyo. Y bueno, a estos aceites que yo les sugiero para los gatos, por supuesto que agregaría balance y serenity. Y mucho la hierba limonera. Hay un gran dilema en los gatos sobre el uso de los cíclicos, pero no hay nada que compruebe que los cíclicos afecten a los gatos. Por esta razón yo recomiendo que los utilices en un difusor. Es una muy buena forma de utilizarlos. No más de tres a cuatro botas. Y si se fijan en todas las muestras que les comparto el día de hoy, sustituí los cíclicos por la hierba limonera, que es un aceite increíble para sustituirlo en este caso. Les puse aquí un bienestar para sus ganas. Es súper importante ya que el gato se acicala en la sala. Entonces para evitar esto puedes utilizar esta mezcla. Esta misma mezcla la puedes utilizar cuando no quieras que un cachorro o que un gato se haga en un lugar. El gato normalmente es más limpio, pero en el caso de los cachorros puedes utilizar esta mezcla en el caso de que no quieres que haga en el mismo lugar. También les puse una mezcla de repelente, por supuesto. Y hablamos también los gatos en muchos de los problemas respiratorios. Esto les puedo sugerir para que lo utilicen en sus gatos, principalmente en un difusor. También es la manera en la que más se gusta utilizar los aceites en los gatos. Y bueno, ya hablamos de la dilución, ya hablamos del uso de perros, del uso de gatos, los nutroacéuticos. No se recomienda utilizarlos en los gatos. La manera interna tampoco. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero que les haya sido de gran utilidad. Infinitas gracias, Doterra, por tomarme en cuenta. Creo que la experiencia que yo más tengo utilizando mis aceites durante estos siete años ha sido en los cachorros y en los gatos.